A mí me pasa un poco como a Paco con el tema de las canciones de amor, y que no me salen, no, también mi madre se enfada porque me dice, hijo, me dice hijo, que yo, no me llama sobrino, mi madre me llama hijo. ¿Por qué no haces una canción de amor de estas que dice todo el mundo? Digo, no mamá, tú te equivocas. Las canciones de amor no existen, son de desamor todas, o sea, canciones de amor, que hay que decir, amor, de amor no son, siempre son de sufrimiento, de desamor, como dice Paco, ¿no es verdad? O sea, porque la gente cuando tiene amor no hace canciones, la gente cuando tiene amor se dedica a follar. A follar. Y si cuando ya deja de follar, dice, voy a hacer una canción de amor, a ver si vuelvo a follar. Es así, ¿sí o no? Entonces, pues yo no tengo un gran desamor. Sin embargo, en cada disco mío hay una canción de sexo, siempre alguna, a veces dos. Está la canción de sexo en el de mi último disco. No último, sino el más nuevo, digamos, ¿no? Se llama El punto G polígota, es una canción de sexo en siete idiomas, siete lenguas, no siete lenguas, siete lenguas. De modo que trato de demostrar en la canción, sin conseguirlo, que el sexo es algo universal. En todos los países se practica, bueno, en el Vaticano, bueno, también, pero con monaguillos. Eso es una práctica diferente. Entonces, el sexo es universal y para demostrarlo, la canción tiene siete lenguas. En destribillo, castellano, retalán, euskera, gallego, inglés, alemán e italiano. Muchos dicen, pero no sé sobre el sexo, sobrino, ¿cómo puede ser que utilices el francés? Si es francés sobre el sexo, como una lengua que es tan voluptuosa como el francés, ¿no? Todo el mundo sabe que es un francés, ¿verdad? Un francés es un ciclista que no gana el tour desde el 85. Si decirte le basura es un pleonasmo, más nos vale apagarla y gozar de un buen orgasmo. Cuando creas que tu vida no tiene sentido, más te vale joder bien que estar bien jodido. Cuando el cura te decía que eso era pecado, pero por envidia y porque iba mal follado. Claro que los moraguillos no tienen experiencia. Es que no es profesional. Si las bestias lo hacen solo cuando están en celo, es un modo bestial de tocar el cielo. Me rea. Punto G en italiano, en católa punge. Punto G en castellano y en galego también. G puntúa en euskera. Das, G1 auf Deutsch. Y en la lengua de Shakespeare. Le llamamos G-Point o incluso G-Spot. Como en esas pelis de idiotas adolescentes, por el sexo te aproximas a lo trascendente. Es un hobby sano y también entretenido. Se conoce gente y además es divertido. Muchos piensan que el primer sitio en utilizar el verbo follar en un texto literario fue Charles Bukowski y está muy equivocado porque muchos siglos antes ya hubo un escritor de cerca de Cuenca que lo utilizaba en la Oda Séptima, Fray Luis de León. Todos conocéis la Oda Quinta probablemente de Fray Luis de León, ¿verdad? Libro de Anaya de Tercero de U, página 41. A Oda Quinta de Fray Luis de León que dice exactamente así. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por la que han ido los pocos años que en el mundo han sido. Sin embargo, la Oda Séptima es un poco más profana y dice follaba el rey Rodrigo a la orilla del tajo con la hermosa cava sin testigo. Citando a Fray Luis, que era fraile pero majo, follaba el rey Rodrigo a la orilla del tajo. En el sexo y en la guerra todo está permitido y en el lecho no hay soldado desconocido. Bueno, depende. ¿Alguna vez habéis ido al lecho con alguien desconocido? El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Es una cosa típica de los británicos. Es una tradición inglesa que se llama one night scent o polvo de una noche. La han practicado todos los ingleses desde la noche de los tiempos. Todos menos dos. Margaret Thatcher y Benny Hill. Así les fue en los 80. El one night scent o polvo de una noche consiste en que te pones hasta el culo de alcohol y entonces mojas el churro pero nada igual porque no te acuerdas de nada al día siguiente. Y no lo puedes explicar a los colegas. Yo una vez reconozco que practiqué el one night scent y me desperté en mi cama con un dolor de cabeza atronador. No sabía ni dónde estaba, abrió los ojos. ¿Dónde estoy? Voy a ir. Voy a ir. Con algunos ruidos extraños en casa. ¿Dónde estoy? Estoy en casa. Bueno, menos mal. Ahora tengo que dormir una cúmeda. Hay un ruido en la cocina. Hay un ruido en la cocina. Estoy pensando. Ayer ligué. Ayer ligué. Y hay una chica en la cocina. Haciendo una desayuna. Con un pibetazo. Yo voy a desear eso porque yo vivo solo y hay un ruido en la cocina y la mujer la limpieta. Porque hoy es domingo. Lo que hice ayer no recuerdo. Intento recordar si triunfé o no triunfé. No recuerdo su rostro. No recuerdo su nombre. No recuerdo su sexo. No recuerdo nada. No recuerdo si eso aconteció realmente. Voy hacia la cocina acojonado y yo no sé qué me voy a encontrar. Llego a la cocina. Llego allí en ahora no sé qué me voy a encontrar. Es mi pastora de la onda. Estaré buscando entre la basura. Haciendo ruido. Ahora lo entiendo todo. Menos mal. Claro que también, tal comido ayer de borracho, tal vez es posible intentar hacérmelo con el perro también. Lo cual sería zoofilia por ambas partes. Punto G en italiano. Encarta la punte. Punto G en castellano y en galego también. G puntúa en euskera. Das ist una auf Deutsch. En la lengua de Shakespeare. Le llamamos G-Point. Aplausos. 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 Aplausos.